Laudetur Jesucristus, alabado sea Jesucristo, le saluda el Padre Joan Pacheco, queridos amigos de Radio Vaticana, para compartir y vivir junto a ustedes en la misa que preside el Santo Padre, el Papa Francisco, en Matera, para la clausura del XXVII Congreso Eucarístico Nacional, acá en Italia. El Santo Padre realiza esta visita para la celebración de la Santa Misa. Laudetur Jesucristo, alabado sea Jesucristo, le saluda el Padre, el Papa Francisco, en Matera, para la clausura del XXVII Congreso Eucarístico Nacional, acá en Italia. El Cardenal Matteo Zuppi, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, hace la insensación del altar y del ícono de la Virgen para dar inicio a la celebración. En el nombre del Padre, del Figlio y de lo Espíritu Santo. Hoy, al celebrar la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, estamos llamados a morir al pecado para resucitar a una vida nueva. Reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre. Señor, 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 Señor ¡Gracias! 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 Dios Todopoderoso, se apiade de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Pregamos. Oh Padre que en el misterio pascual de tu único Hijo has llevado al término la obra de nuestra redención Concédenos que en los signos sacramentales proclamar con fe su muerte y resurrección para experimentar más y más los beneficios de tu salvación Nuestro Señor Jesucristo, tu Filho, que Dios vive y regna con ti en la unidad de lo Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos A continuación la liturgia de la palabra Del libro del profeta Amos El libro del profeta Amos hay de los que se sienten seguros en Sion y de los que viven confiados en la montaña de Samaria Esos notables de la primera de las naciones a los que acude la casa de Israel Acostados en lechos de marfil y apoltronados en sus divanes comen los corderos del rebaño Y los terneros sacados del establo Improvisan al son del arpa y como David inventan instrumentos musicales Beben el vino en grandes copas y se unquen con los mejores aceites Pero no se afligen por la ruina de José Por eso ahora irán al cautiverio al frente de los deportados y se terminará la orgía de los libertinos Palabra de Dios Salmo 145 Alabado sea el Señor, alma mía Lota al Señor, alma mía Lota al Señor, alma mía El Señor rimane fedele per sempre Prende giustizia agli opALK El Señor permanece fiel para siempre, lleva la justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos, el Señor libera a los cautivos. El Señor devuelve la vista a los ciegos, el Señor levanta a los caídos, el Señor ama a los justos, el Señor protege a los extranjeros. Él defiende al huérfano y a la viuda, convierte los caminos de los malvados, el Señor reina para siempre, tú, oh Dios, de generación en generación. San Paolo Apostolo a Timoteo. De la primera carta del apóstol San Paolo a Timoteo. En lo que a ti concierne, hombre de Dios, huye de todo esto. Practica la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia, la bondad. Combatti la buena batalla de la fe. Pelea el buen combate de la fe. Conquista la vida eterna, a la que has sido llamado y en vista de la cual hiciste una magnífica profesión de fe, en presencia de numerosos testigos. Yo te ordeno delante de Dios, que da vida a todas las cosas y delante de Cristo Jesús, que dio buen testimonio ante Poncio Pilato, observa lo que está prescrito, manteniéndote sin mancha irreprensible hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. La manifestación que hará aparecer a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de los Reyes y Señor de los Señores, el único que posee la inmortalidad y habita en una luz inaccesible, a quien ningún hombre vio ni puede ver. A él sea el honor y el poder para siempre. Amén. Palabra de Dios. Amén. Parola de Dios. Rendamos gracias a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. 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 Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Il Signore sia con voi, e con il tuo Signore, dal Vangelo secondo Luca, gloria a teo Signore. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículo 19 al 31. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos, había un hombre rico que se vestía de púrpura y tela finas, y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro yacía a la entrada de su casa, cubierto de llagas y ansioso de llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió pues que murió el mendigo, y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Estaba este en el lugar de castigo, en medio de los tormentos, cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó, Padre Abraham, ten piedad de mí, manda a Lázaro que moque en agua la punta de su dedo, y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó, Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes, y Lázaro en cambio males. Por eso él goza ahora de consuelo mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso, que nadie puede cruzar, ni hacia allá, ni hacia acá. El rico insistió, te ruego entonces, Padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá cinco hermanos, para que él les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormentos. Abraham le dijo, Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero el rico replicó, No, Padre Abraham, si un muerto va a decírselo, entonces, sí se arrepentirán. Abraham repuso, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Abraham repuso, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no escuchan a Moisés y a los profetas. Abraham repuso, si no escuchan a Moisés y a los profetas. El Señor nos reúne en torno a su mesa, haciéndonos pan para nosotros. Es el pan de la fiesta en la mesa de los hijos. Crea el compartir, refuerza los vínculos, sabe a comunión. Sin embargo, el evangelio que acabamos de escuchar nos dice que el pan no siempre se comparte en la mesa del mundo. No siempre emana la frecuencia, la fragancia de la comunión. Nos hace bien detenernos ante la dramática escena descrita por Jesús en esta parábola. Por un lado, un hombre rico vestido de púrpura y tela fina, haciendo alarde de su opulencia y festejando profusamente. Por otro lado, un pobre cubierto de llagas que yace en la puerta esperando que caigan algunas migajas de esa mesa para alimentarse. Y ante esta contradicción nos preguntamos, esta contradicción que vemos todos los días, nos preguntamos, ¿a qué nos invita el sacramento de la Eucaristía, fuente y cumbre de la vida del cristiano? En primer lugar, la Eucaristía nos recuerda a la primacía de Dios. El hombre rico de la parábola no está abierto a una relación con Dios, solo piensa en su propio bienestar, en satisfacer sus necesidades, en disfrutar de la vida. Por eso ha perdido incluso el nombre, ha perdido el nombre. El Evangelio dice un rico, en cambio de el pobre dice Lázaro, recuerda su nombre. Se complace a sí mismo, adora la riqueza mundana, se encierra en su pequeño mundo de fiesta. Autosatisfecho, borracho de dinero, aturdido, por la feria de la vanidad, no hay lugar en su vida para Dios porque solo se adora a sí mismo. No es casualidad que no digamos su nombre. Le llamamos rico. Le definimos solo con un adjetivo porque ahora ha perdido su nombre. Su identidad viene dada solo por los bienes que posee. Rico. Qué triste es esta realidad aún hoy cuando confundimos lo que somos con lo que tenemos, cuando juzgamos a las personas por la riqueza que tienen, los títulos que ostentan, los papeles que desempeñan o la marca de ropa que llevan. Es de la religión del tener y del parecer que a menudo domina la escena de este mundo, pero que al final nos deja con las manos vacías. Porque a este rico del Evangelio no le queda ni el nombre. Ya no es nadie. Por el contrario, el pobre tiene un nombre, Lázaro, que significa Dios ayuda. A pesar de su condición de pobreza y marginación, puede mantener su dignidad intacta porque vive en relación con Dios. En su mismo nombre hay algo de Dios y Dios es la esperanza inquebrantable de su vida. Y aquí, pues, el desafío permanente que la Eucaristía ofrece a nuestra vida. Adorar a Dios y no al yo, no a nosotros mismos. Ponerlo a Él en el centro y no a la vanidad del yo. Para recordar que sólo el Señor es Dios y que todo lo demás es un regalo de su amor. Porque si nos adoramos a nosotros mismos, morimos en la asfixia de nuestro pequeño yo. Si adoramos las riquezas de este mundo, se apoderan de nosotros y nos hacen esclavos. Si adoramos al Dios de la apariencia y nos embriagamos en el despilfarro, tarde o temprano, la vida misma nos pedirá la cuenta. Siempre la vida nos pide cuentas. En cambio, cuando adoramos al Señor Jesús presente en la Eucaristía, recibimos también una mirada sobre nuestra vida. No soy las cosas que poseo o el éxito que consigo alcanzar. El valor de mi vida no depende de lo mucho que puedo presumir, ni disminuye cuando fracasa y falle. Soy un hijo amado. Estoy bendecido por Dios. Él ha querido revestirme de belleza y me quiere libre de toda esclavitud. Recordemos esto, el que adora a Dios no se convierte en esclavo de nadie, es libre. Redescubramos la oración de adoración, oración que olvidamos con frecuencia, adorar. La oración de la adoración. Descubramosla, nos libera y nos devuelve nuestra dignidad de hijos, no de esclavos. Además de la primacía de Dios, la Eucaristía nos llama al amor de nuestros hermanos. Este pan es por excelencia el sacramento del amor. Es Cristo quien se ofrece y se parte por nosotros y nos pide que hagamos lo mismo, para que nuestra vida sea trigo o molido, y se convierta en pan que alimente a nuestros hermanos. El hombre rico del Evangelio fracasa en esta tarea, vive en la opulencia y festeja abundantemente sin darse cuenta del grito silencioso del pobre Lázaro, que ya se exhaustó en su puerta. Solo al final de su vida, cuando el Señor invierte su suerte, se fija por fin en Lázaro. Pero Abraham le dice, entre nosotros y tú, se ha abierto un gran abismo. Se fija ese límite. Nosotros somos los que fijamos los límites. Fue el hombre rico quien cavó un abismo entre él y Lázaro durante su vida terrena. Y ahora, en la vida eterna, ese abismo permanece. Porque nuestro futuro eterno depende de esta vida presente. Si cavamos un abismo con nuestros hermanos ahora, cavamos nuestra propia tumba para después. Si levantamos muros contra nuestros hermanos y hermanas, ahora, quedamos presos en la soledad y la muerte, incluso después. Queridos hermanos y hermanas, es doloroso comprobar que esta parábola sigue siendo la historia de nuestro tiempo. Las injusticias, las desigualdades, los recursos de la tierra injustamente repartidos, los abusos de los poderosos contra los débiles, la indiferencia ante el grito de los pobres, el abismo que cavamos cada día generando marginación, no pueden dejarnos indiferentes. Por eso, hoy juntos reconozcamos que la Eucaristía es una profecía de un mundo nuevo. Es de la presencia de Jesús que nos pide que nos comprometamos para que se produzca una conversión efectiva. Conversión de la indiferencia a la compasión. Conversión del derroche al compartir. Conversión del egoísmo al amor. Conversión del individualismo a la fraternidad. Hermanos y hermanas, soñemos. Soñemos con una iglesia así, eucarística. Hecho de mujeres y hombres que se parten como pan para todos los que mastican la soledad y la pobreza. Para los que tienen hambre de ternura y compasión. Para aquellos cuyas vidas se desmoronan porque ha faltado la buena levadura de la esperanza. Una iglesia que se adorreña ante la Eucaristía y adora con admiración al Señor presente en el pan, pero que también sabe inclinarse con compasión ante las heridas de los que sufren, levantando a los pobres, enjugando las lágrimas de los que padecen, haciéndose pan de esperanza y alegría para todos. Porque no hay verdadero culto eucarístico sin compasión por los muchos Lázaros que aún hoy caminan a nuestro lado. Tantos. Hermanos y hermanas, desde esta ciudad de Matera, Ciudad del Pan, quiero decirles, volvamos a Jesús. Volvamos a la Eucaristía, volvamos al sabor del pan, porque mientras tenemos hambre de amor y de esperanza, o estamos rotos por las fatigas y los sufrimientos de la vida, Jesús se convierte en alimento, que nos alimenta y nos sana. Volvamos al gusto por el pan, porque mientras la injusticia y la discriminación por los pobres siguen produciéndose en el mundo, Jesús nos da el pan de compartir y nos envía cada día como apóstoles de la fraternidad, apóstoles de justicia y apóstoles de paz. Volvamos al sabor del pan para ser una iglesia eucarística que pone a Jesús en el centro y se convierte en pan de ternura, pan de misericordia para todos. Volvamos al gusto por el pan para recordar que mientras se consume esta existencia terrena nuestra, la Eucaristía anticipa la promesa de la resurrección y nos guía hacia la vida nueva que vence a la muerte. Pensemos hoy seriamente en el rico y en Lázaro. Sucede cada día esto y tantas veces también con vergüenza sucede en nosotros esta lucha entre nosotros en la comunidad. Y cuando la esperanza se apaga y sentimos la soledad del corazón, el cansancio interior, el tormento del pecado, el miedo a no triunfar, seguimos volviendo al sabor del pan. Volvamos a Jesús, no importa el pecado, pero los pecadores debemos regresar al gusto de la Eucaristía, al gusto del pan. Volvamos a Jesús, adoremos a Jesús, acocamos a Jesús, porque Él vence la muerte y renueva siempre nuestra vida. Un momento de reflexión en silencio, en materia luego de la reflexión del Santo Padre, el Papa Francisco, que nos invita a volver al gusto eucarístico. Que ha iniciado la Eucaristía, por supuesto, indicando que la Eucaristía nos recuerda la primacía de Dios, la gracia de Dios, el alimento del cristiano que debe estar en el centro y en la vida de todo cristiano. Pero además de la primacía de Dios, dice el Papa, la Eucaristía nos llama al amor por nuestros hermanos. Es Cristo quien se ofrece, dice el Papa, y se parte por nosotros y nos pide que hagamos lo mismo para que nuestra vida sea trigo molido y se convierta en pan que alimente a nuestros hermanos. A que evitemos el colocar límites entre nosotros y el prójimo y la otra persona. Porque nuestro futuro, dice el Papa, nuestro futuro eterno depende de la vida presente. Si hacemos un abismo con nuestros hermanos ahora, cavamos nuestra propia tumba para después. Si levantamos muros contra nuestros hermanos ahora, quedamos presos en la soledad y la muerte incluso después. Así el Papa nos invita a soñar con una iglesia eucarística de hombres y mujeres que se parten como pan para todos los que mastican la soledad y la pobreza. Porque no hay verdadero culto eucarístico sin compasión por los muchos Lázaros que aún hoy caminan a nuestro lado. Hagamos junto al Papa Francisco la profesión de fe. Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero encendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero en la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro Amén La palabra de Dios y la Eucaristía son para la Iglesia una escuela de caridad y solidaridad atentos a la voz de los que claman por ayuda elevemos nuestra oración común al Padre Padre de la Vida escúchanos Bendice a la Iglesia haz que crezca en la fe y en la caridad para que proclame la alegría del Evangelio en el mundo y vivir una auténtica solidaridad oremos Custodícii Papa Francesco y Nostri Béscovi y tutti ministri del altar Custodícii Papa Francesco nuestros obispos y todos los ministros del altar sosténlos con tu gracia para que conformen su vida al misterio eucarístico y sean imitadores de su amor por los pobres Oremos Mira a los pueblos de la tierra rompe los lazos del odio y la guerra para que las naciones se abran a la fraternidad universal y construir un futuro de justicia y paz Oremos Preghiamo Padre de la Vita Soli Fortifica con los que son probados por la malatia Dona loro de crezca Fortalece a los que son probados por la enfermedad a que crezcan en la fe en Cristo crucificado y resucitado para que encuentren fuerza en el sacramento de tu amor y experimenten los cuidados de la comunidad cristiana Oremos Padre de la Vita Soli Recuérdate de todos nosotros vigila nuestro camino que redescubramos la belleza de la celebración cristiana y ofrezcamos al mundo un testimonio creíble de fe y caridad Oremos Preghiamo Padre de la Vita Ascórtate O Dio que conoce la necesidad del pobre O Dio que conoce las necesidades de los pobres y no abandonas al débil en la soledad escucha nuestras oraciones y dirige nuestros pasos por el camino del bien Cristo Nuestro Señor Amén Padre de la Vita 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 Padre de la Vita Padre de la Vita Amén Padre de la Vita Durante el canto del ofertorio un grupo de fieles llevan las ofrendas el pan y el vino para presentarlos al Santo Padre el Papa Francisco en esta Eucaristía con la que se cierra el XXVII Congreso Eucarístico Nacional de Italia que se ha celebrado en la ciudad de Matera que queda con esta invitación del Santo Padre volvamos al gusto del pan el gusto del pan eucarístico del pan yucarístico del pan yucarístico yucarístico Amén, 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 amén. 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 En este momento el diácono también inciensa al pueblo de Dios, a los fieles presentes en el estadio de Matera en la celebración de la Eucaristía. Oren hermanos y hermanas para que esta familia nuestra reunidos por el Espíritu Santo en nombre de Cristo puedan ofrecer el sacrificio aceptable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance en gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Invocamos tu misericordia Señor celebrando el memorial de nuestra salvación que este sacramento de tu amor sea para nosotros un signo de unidad y un vínculo de caridad. Es verdaderamente buen y justo nuestro deber y fuente de salvación dar gracias siempre y en todo lugar a ti Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Sacerdote verdadero y eterno instituyó el rito del sacrificio eterno. A ti se ofreció primero como víctima de salvación y nos ordenó hacer la ofrenda de su memoria. Su cuerpo inmolado por nosotros es nuestro alimento y nos da fuerza. Su sangre derramada por nosotros es la bebida que nos redime de toda culpa. Por este misterio de la salvación el cielo y la tierra se unen en un nuevo cántico de adoración y alabanza. Y nosotros con todos los ángeles del cielo proclamamos tu gloria sin fin. Santo, 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 el Señor y el Dios del universo. Santo, 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 el Señor y el Dios del universo. Santo, 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 ¡Hosanna en la Alco de Cielo! ¡Ven, en tu amor, en tu nombre del Señor! ¡Ven, en tu nombre del Señor! ¡Hosanna, hosanna en la Alco de Cielo! ¡Verdaderamente santo eres tu Padre y es justo que toda criatura te alabe! A través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo haces vivir y santificas el universo. Y sigues reuniendo en torno a ti, a un pueblo que, de Oriente a Occidente, ofrece el sacrificio perfecto a tu nombre. Te pregamos humildemente, santifique y consagra con tu Espíritu los dones que te hemos presentado para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que nos ha ordenado para celebrar estos misterios. ¡Verdad! 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 Ministerio de la Fe. Al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Guarda con amor y reconoce la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecido con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y lleno de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que el Espíritu Santo nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a mi hermano Antonio Giuseppe. A mi hermano Antonio Giuseppe, al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti, atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en el día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Obediente a la palabra del Salvador y formado de su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre Nuestro. Padre Nuestro. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. ¡Gracias por ver el video! 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 Juntos solo si estamos con Jesús, si nos alimentamos del Verbum Domini y del Corpus Christi, solo si nos tomamos en serio su Sígueme, dirigido hoy a cada uno de nosotros. Así en el Congreso Eucarístico de Matera, Ciudad del Pan, como usted ha recordado, y de tanto trabajo, ponemos en el centro a Jesús. Gracias por su presencia amorosa que nos hace uno con Él y con los demás. Redescubrimos el sabor del pan que nos hace una familia de Dios. Muchas gracias. Le agradecemos. Doy las gracias a la Iglesia de Matera, a su pastor. Su pastor Don Pino. Aquí, si le llamo a Monseñor Antonio Giuseppe, pensarán que estoy hablando de otra persona. Gracias al Comité Organizador, a todos los numerosos voluntarios, al coro. Y entendemos que es un super coro. Y gracias a todos los que han trabajado duro para que este evento sea un éxito. A las autoridades civiles, militares, muchas gracias. De verdad, gracias. Nos sentimos como en casa. Una bellísima y antiquísima casa. Una casa hermosa y antigua que mira al futuro. Cuando se pierde el gusto, no se sienten los sabores. Las cosas se hacen sin ganas, impersonales, sin encontrar lo que te gusta. Muchos de los que han tenido el COVID se han visto privados del gusto en alguna ocasión. Perdemos el gusto por el pan por culpa de otro virus indicioso. El individualismo, que nos engaña pensando que solo podemos encontrar el gusto multiplicando tanto las oportunidades que las desperdiciamos y quitamos el pan a tantos que tienen hambre y se mueren de hambre. Los que se convierten todo en consumo acaban dejando de sentir el sabor de la vida. Volver al sabor del pan significa alimentarse del amor concreto e infinito de Cristo. Redescubrir la alegría del amor sencillo y gratuito, pobre y verdadero, personal y para todos. Mientras el individualismo lleva a dividirse de los demás hasta el punto de que el mundo llega a la guerra, que entonces quita el valor del individuo y solo genera el gusto de la muerte. La guerra quema los campos de trigo, quita el pan y hace morir de hambre, convierte a los hermanos en enemigos. En un mundo así hemos encontrado el gusto por el pan que siempre nos da la Eucaristía, fruto del amor pleno de Cristo que se convierte en amor por sus hermanos más pequeños y por el prójimo. Hemos encontrado el sabor de partir su pan con los muchos, demasiados Lázaros, excluidos de las mesas de los ricos. Lázaros, tabernáculo del cuerpo de Cristo. El gusto del pan es la empatía amorosa hacia todos, la pasión de reconstruir la comunidad desgarrada por defender la casa común. La alegría, la compasión por los panes. Gracias Santo Padre, con este pan buscaremos muchos compañeros con los que compartirlo, siguiendo a Jesús peregrino que se detiene en la mesa con los peregrinos y hacer dar sus corazones con el sabor de amarse unos a otros. Y que se revela partiendo el pan con los suyos, en paz y pensando juntos. Es pan de la tierra y del cielo. Gracias Santo Padre. Eran las palabras del Cardenal Mateo Zupi, que ha saludado al Papa. Y ahora el Papa obsequia a la diócesis de Matera, un cáliz, para la celebración de la Eucaristía. Lo recibe su arzobispo. Escuchemos la locución del Santo Padre, el Papa Francisco. Quien antes recibe un ícono de la Virgen María y da su bendición. Al final de esta celebración quiero darle gracias a todos los que han participado en representación del Pueblo de Dios que está en Italia. Estoy agradecido al Cardenal Zupi, que ha hecho de portavoz. Felicito a la comunidad diosesana de Matera Ircina por el esfuerzo organizativo y de acogida. Y agradezco a todos los que han colaborado con este Congreso Eucarístico. Ahora, antes de concluir, nos dirigimos a la Virgen María, Mujer Eucarística. A ella le encomendamos el camino de la Iglesia en Italia, para que en cada comunidad se sienta el perfume de Cristo, pan vivo, bajado del cielo. Invocamos su materna intercesión para los necesitados más urgentes del mundo. Hoy quiero pedir por Italia, por la natalidad, por más hijos. Pienso también en particular en tantos problemas en el mundo. De manera especial en Myanmar, desde hace más de dos años, este noble país se ha visto azotado por graves enfrentamientos armados y violentos que han causado muchas víctimas y desplazados. Esta semana escuché el grito de dolor por la muerte de niños en una escuela bombardeada, que parece que es la moda bombardear las escuelas. El grito de estos pequeños no caiga en el olvido. Estas tragedias no tienen que suceder. Que María Reina de la Paz consuele al pueblo ucraniano, pueblo martirizado, y obtenga para los líderes de las naciones las fuerzas de voluntad para encontrar inmediatamente iniciativas eficaces que conduzcan al fin de la guerra. Me sumo al llamado de los obispos de Camerún por la liberación de ocho personas secuestradas en la diócese de Manfe, entre ellos cinco sacerdotes y una religiosa. Ruego por ellos y por la población de la provincia eclesiástica de Bamenda que el Señor conceda la paz a los corazones y a la vida social de este querido país. Hoy, este domingo, la Iglesia celebra la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado sobre el tema construir el futuro con los migrantes y refugiados. Renovamos nuestro compromiso de construir el futuro según el proyecto de Dios, un futuro en el que cada persona encuentre su lugar y sea respetada, donde los migrantes refugiados, desplazados y víctimas de la trata puedan vivir en paz y con dignidad. Porque el reino de Dios se realiza con ellos, sin excluidos. También gracias a estos hermanos y hermanas que las comunidades puedan crecer a nivel social, económico, cultural y espiritual y compartir las diferentes tradiciones enriquece al pueblo de Dios. Comprometámonos todos a construir un futuro más inclusivo y fraterno. Los inmigrantes deben ser recibidos, acompañados, promovidos e integrados. Rezamos con el Santo Padre a continuación, el ángelos. Amén. 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 Y recibimos todos la bendición del Papa Francisco. Amén. Bendito a vos, omnipotent Deus, Padre, et Filhos, et Spiritus Sanctus. Amén. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.